que vamos a impugnar el pleo de condiciones del Congreso de los Diputados vía un contencioso administrativo. ¿Y por qué lo vamos a impugnar? Pues porque contiene unas cláusulas que consideramos abusivas, intolerables, máximas, si se tiene en cuenta el ámbito en el que se produce, que es el del Congreso de los Diputados. Por un lado, nos hemos encontrado unos precios máximos establecidos para los servicios de restauración, que están muy por debajo de los índices del mercado, a los que cualquier trabajadora o trabajadora de cualquier sector accede. Muy por debajo, y encima sumado unas condiciones que se dan como una exigencia de primeras calidades en los productos. Por otro lado, se exigen condiciones como, por ejemplo, un cambio de oferta del 50% al menos una vez al mes, que se establezcan menús de primavera, otoño, verano e invierno, unos gramajes muy por encima de los que se establecen en este tipo de precios de condiciones, superando incluso en cuatro veces más a los que se establecen en colegios, en los colegios donde comen nuestros hijos y nuestras hijas. O sea, están muy por encima. Los gramajes nos referimos a la proporción o al peso de la materia que va en el plato, sobre todo en la proteína, es decir, que se especifica. Y se reserva en el derecho de limitar quién tiene que realizar ese servicio. Es decir, si a ellos no les gusta una persona que presta servicio en este centro, a petición del cliente, la empresa tiene obligación por pliego a retirarle del servicio. O sea, en esto, sí. Entonces, por todo esto y por una serie de condiciones más que nos parecen muy graves, vamos a denunciar este pliego, lo vamos a impugnar, y queríamos denunciar públicamente los abusos y privilegios que se están cometiendo en este centro y que entendemos inadmisibles. Y además de las cuestiones concretas que Seila ha relatado con respecto a este pliego, nosotros sí queríamos poner acento de que una limitación como esta, que debería ser modélica, es justo el ejemplo de las peores prácticas del sector. Promueve la pecanidad laboral, en definitiva. Promueve el dumping entre empresas para hacer ofertas temerarias por debajo de precios normales. Es una apuesta, una vez más, por el autoritarismo laboral, para exigir derechos laborales como el de huelga. Y es muy insensible con la situación social, con cuestiones estructurales, como es, por ejemplo, la prevención del consumo de alcohol en la sociedad, puesto que el espacio del Congreso es un espacio fundamentalmente de trabajo. Insensible con la situación social, con los precios subvencionados muy por debajo de los que cualquier ciudadano, ya sea trabajador, funcionario de un ministerio, un enfermo, un familiar con un enfermo, nuestros niños o ancianos de centro de mayores, están pagando por sus cafés o por su bollería o por su menú del día. Lo que propone el sindicato es la introducción de cláusulas de garantía. Primero, que se respeten no solo los convenios sectoriales, sino también los acuerdos y condiciones para las exigencias que tienen las plantillas en los servicios concretos. Que se establezca un ratio de plantilla mínima para garantizar la calidad del servicio y que no pueda ser modificado unilateralmente por los contratistas. Y que se refuerzen los derechos de información previos y posteriores a las adjudicaciones para garantizar que la subrogación que tenemos garantizada por convenio se cumpla en condiciones óptimas. Pensamos que eso es un elemento que debería de introducirse en estos pliegos y sin duda debería de ser objeto de una reforma legislativa posterior para la ley de contratos públicos en general en materia en lo concreto de servicios de restauración.